¡Ay! Dijo, ya me voy de regreso porque tengo que ir a chalear. Agarró la orilla de la playa y dijo, ¡Una, dos, tres! Y no despegó. Dijo, ¡A ver! ¡Una, dos, tres! A ver con otra pierna. ¡Uno, dos, tres! Y nada, dijo. A ver con las dos piernas. ¡Un, dos, tres! Dijo, ¡Muchaquín y criptomita! ¡Ay! ¿Qué será? Y volteó y estaban como cien cubanos agarrados de la capa. ¡Adama, tú puedes, chico, échale, tú puedes, vamos! ¡Échale, dama, tú puedes, vámonos! ¡Pégale duro! Pues ahora sí que, solamente, como locos, ¿no? Y es que de repente los locos sí se sacan de onda, ¿no? No se ríen, estoy hablando en serio. Fue un supervisor a ver cómo estaban las cosas en un manicomio. Aquí en la Ciudad de México. En la Castañera, pues, ahí están los tocadiscos ahí. Ahí están en el manicure. Y dijo, oiga, pues vengo a supervisar. Dijo el director, no pásenle usted. Hemos revolucionado las cosas, fíjense. Acabamos de tener una terapia musical donde los locos se alivianan. De repente agarran la onda y se ponen muy bien. Es más, tenemos ya tanta música aquí que ya formamos un grupo músico-vocal. ¿De locos? Dijo, sí. Es más, los formó a todos, los puso así en orden de coro, no tenores, altos, contraltos, barítonos y todo. Dijo, mire, vamos a cantar, muchachos, a las tres. La cucaracha. Un, dos, tres. Y todos los locos. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar porque no tiene porque no le falta marihuana que fumar. ¡Qué bárbaro! Dijo, no, no, y eso no es nada. Además tienen la capacidad de improvisación. ¿Pueden improvisar? ¿Qué melodía le gusta? Díganme usted, señor supervisor, ¿qué melodía le gusta para que la interpreten ellos? Me gustaría escuchar la polonesa de Chopin. Muchachos, a las tres, la polonesa de Chopin. Un, dos, tres. La polonesa, la polonesa. Bueno, pues eso. Y fíjense que que locos no solamente andan en el manicomio también en la calle. Uno que se escapó, se brincó la barda sobre la calle y dijo, ¡libre! ¡Libre! ¡Soy libre! Y uno que iba pasando se le montó y dijo, pues lléveme al zócalo, por favor. ¿Para qué ves? ¡Gracias! ¡Gracias!